... Bueno, nos encontramos con la jefa de policía de la provincia de Córdoba. Hoy un acto importante para la fuerza del ETAG. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el cuarto egreso del equipo técnico Anticatástrofes. Un equipo nuevo, importante para la provincia de Córdoba, que hace con gran vocación de servicio justamente una tarea para los cordobeses, imprescindible como es la lucha contra los incendios. Sabemos que nuestra provincia viene sufriendo y que la gente de la ETAG ha trabajado incansablemente en combatir los incendios forestales. Es por eso que este grupo de recursos humanos que se suma a la Secretaría de Riesgo tiene que ver con eso, con el trabajo que hace en campo, en territorio y el personal de la ETAG. Bueno, está terminando esta época siniestro, que fue una de las peores de los últimos años, ¿no? Sí, no. La verdad que no creemos que esté terminando todavía. Es un año muy complicado, un año que se ha confinado la sequía. Vamos a seguir con sequía, según las estadísticas que tenemos de la semana pasada con el SINAGIR. Hemos salgado las conclusiones de que los especialistas están informando que hasta agosto o octubre del año que viene no vamos a tener lluvias importantes que disminuya el riesgo de incendios forestales, especialmente en lo que es norte y oeste de la provincia de Córdoba. Eso nos va a traer consecuencias de esta larga sequía. Evidentemente, consecuencias en los comportamientos de los incendios forestales. Por eso es que estamos fortaleciendo todo el sistema de protección civil, nuestros bomberos voluntarios, nuestro ETAG. El ETAG, con esta incorporación, estamos llegando a los mil efectivos, que prácticamente era un sueño impensado cuando empezó el ETAG, de llegar a los mil efectivos que están distribuidos estratégicamente en siete bases en la provincia de Córdoba y que están trabajando desde que se inició el ETAG. Este año hemos trabajado en Aluminé, en Bariloche, en Corrientes, en el Delta, en Salta, en Jujuy. Y ahora estamos en Tierra del Fuego y estamos preparando una comisión que altamente probable salga en esta semana o la semana que viene hacia nuestro vecino país de Chile a pagar incendios forestales. Eso significa la calidad del equipo que se ha logrado en la provincia de Córdoba, el material, el recurso humano que se cuenta para este trabajo que es en catástrofe o desastre, en este caso en los incendios forestales. Estamos muy contentos y creo que vamos a seguir creciendo. ¿Su jefe de la policía? Sí, buenas tardes. Entonces, más que lo que ha dicho el secretario, destacar el trabajo en conjunto de todas estas áreas de la provincia, policía, bomberos voluntarios, el propio ETAG. Ya lo dijo el secretario, una unidad bastante nueva que todavía no llega a los dos años y aún así ya ha tenido participación en todo el país, reforzando y atendiendo distintas catástrofes. No solo los incendios. Para cerrar, entendemos desde la policía de la provincia que la seguridad va más allá de solo el delito, sino de acompañar a la comunidad y a la sociedad en todos los momentos que nos necesiten. Secretario, estos personal de ETAG van a ser repartidos en diferentes ETAG de la provincia de Córdoba. ¿Van a ser distribuidos en cuanto a los que responderán? Ya lo estamos trabajando mucho estratégicamente, de acuerdo a la capacidad de cada una de las bases y de los riesgos que tengan cada una de las bases. Nosotros en Punilla tenemos una fuerza bastante importante, que estamos con cuarteles de bomberos voluntarios fuertes. Yo creo que el fortalecimiento va a ir un poco más direccionado hacia el norte y el oeste de la provincia, que es donde realmente estamos en situaciones críticas. No quiere decir que no va a venir ninguno, pero vamos a hacer una distribución estratégica de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las regiones que atendemos, que son el norte, el sur, el oeste, el centro de la provincia, que están distribuidos desde Achiras hasta la salida a Santiago del Estero, toda la zona oeste de la provincia. Entonces tenemos que considerar el norte, que está muy complicado, el oeste, que está muy complicado. Punilla y Calamuchita, que lógicamente son lugares donde hay cuarteles de bomberos muy fuertes y que con el ETAG venimos a ayudarlos. Jefa, por último, fuera de balances del año, el tema de seguridad ha sido uno de los temas más preocupantes a nivel país. ¿Cómo estamos aquí en la provincia de Córdoba? Mire, nosotros no hacemos ni estadísticas ni balances. Nosotros día a día trabajamos y luchamos fuertemente para combatir la inseguridad con todos nuestros recursos materiales, tecnológicos y recursos humanos fundamentalmente. Creo que es un trabajo que se hace planificado permanentemente, la policía de la provincia trabaja con una dirección general que es la que se encarga de tenernos informados respecto a los diferentes mapas de calor, a las zonas. Ahora tenemos un importante trabajo por delante, es el lanzamiento del operativo de seguridad, el operativo verano, para que aquellos turistas y aquellos propios cordobeses que visiten nuestra provincia puedan haciéndolo con un verano y disfrutando realmente de las sierras de Córdoba. La semana pasada, ahora sí por último, tuvimos la posibilidad de que gente del Ministerio de Seguridad nos visitara en la Cumbre, Villa Yardín, otras localidades, también prometiendo más seguridad, más efectivos y más móviles, tenemos conocimiento. ¿Tiene conocimiento de cuándo se va a llevar a cabo esto? Mire, la distribución de los móviles ya se empezó a hacer, son camionetas Nissan, próximamente, antes de fin de año, van a estar también los vehículos Cronos y de acuerdo a la distribución que los directores generales de las departamentales Norte y Sur realicen, se van a ir entregando. Bueno, muchas gracias a los que nos dicen. Gracias, gracias. 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 ¡Viva! 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 A la señora jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario General Licenciada Liriana Zarete Beletti. ¡Vista derecho! ¡Viva! Buenas tardes. Permiso, señora. Comisario Franco Amar Antunes a cargo de la agrupación 19 de Diciembre, la cual forma sus órdenes sin novedad. Buenas tardes, comisario. Muchas gracias. Pueden marchar. Pueden marchar, jefa. María López, el señor Secretario de Seguridad y Prevención, doctor Claudio Estampalia, el señor Secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe, comisario general retirado Claudio Viñeta, el señor Subjefe de Policía, comisario general licenciado Ariel Darío Leclerc, el señor Director General de Protección Civil de la Provincia, licenciado Marcelo Zornada, señores integrantes del Estado Mayor Policial, oficiales jefes, integrantes del ESTAC,